Y los restos del periodista Julio Scherer García fueron velados en la agencia funeraria del Pantón Francés al poniente de la Ciudad de México. En el lugar se dieron cita familiares, amigos y allegados quienes dieron el último adiós al exdirector de Excelsior y fundador de la revista Proceso. Proceso.